Los pogos, las peleas, las trifulcas o como quieran llamarlas, no fue un descubrimiento sucedido en los recitales de Rox en décadas anteriores, en lo absoluto. Hubo un médico ginecólogo argentino nacido en Buenos Aires un 7 de diciembre de 1914, que según cuenta la historia dejó su profesión para dedicarse al arte, entre otras cosas fue actor, cantante y también lo que hoy llamaríamos un frontman. Entre estas varias actividades quiero contarles que al frente de una orquesta recorría nuestro país atravesando y presentando sus shows en teatros, cines y clubes de barrio, y por supuesto sobre cualquier escenario que estuviera dispuesto a recibir su espectáculo. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde entra esta relación entre un médico ginecólogo y los pogos? Pues bien, como testigo presencial de algún show de este cantante, aclaro que yo era muy pequeño entonces, les puedo asegurar que cada una de sus intervenciones, micrófono en mano, cantando al frente de la orquesta, los pogos y las peleas que se armaban entre la enorme cantidad de público que seguía a este cantante, eran de temer. Lo que cuento, específicamente, pasó en un baile de carnaval, en la pista de baile, que no era más que una cancha de básquet descubierta, en el club de mi barrio, en la infancia. El escenario estaba en una de las cabeceras, y alrededor del perímetro, las familias se sentaban en sillas, dispuestas rodeando mesitas de madera. Ahí se bebía y comía algo, mientras se observaba a las personas bailar y divertirse en el centro de la pista. El cantor que estaba anunciado para el show de esa noche, y que venía con orquesta propia, era de una convocatoria sorprendente, se los aseguro. Tal es así, que no había más lugar dentro del recinto para personas víctimas. Las altas paredes que rodeaban a la entidad, habían sido ocupadas en su parte superior, por muchachos que allí se habían subido. Y aunque les parezca mentira, los árboles de las dos calles circundantes, el club estaba en una esquina, se encontraban llenos de pibes que se habían trepado a sus ramas. Un gentío absoluto. Este cantor tenía como costumbre incitar a cierta parte de la audiencia mientras cantaba, con letras bastante provocadoras, y consecuentemente a ponerse del lado de otro sector de la audiencia. El asunto es que en un momento determinado, estas dos fracciones, la provocada verbalmente por el cantor y la que lo defendía, comenzaron a insultarse y empujarse. Todo terminó en un caos absoluto. Decenas de personas se golpeaban y se insultaban. Desde arriba de las paredes y los árboles, comenzaron a tirar objetos contra el cantor y la orquesta. El pánico se adueñó de la mayoría de las personas que no intervenían en esta gresca, y las familias comenzaron a protegerse como podían y a retirarse del lugar. Los dos bandos que se enfrentaban en la cancha se corrían, empujaban y se golpeaban a puño limpio. Alguien bajó el telón, y la orquesta y el cantor desaparecieron custodiados por la policía y por algunos miembros de la comisión directiva del club. De a poco, volvió la calma y la música por los parlantes. Botellas, piedras, sillas y todo tipo de objetos quedaron desparramados sobre el piso de baldosas. La fenomenal bataola puso fin al baile. Quien relata esto, pudo contemplar todo escondido y acurrucado debajo del escenario, sin saber que este acontecimiento con los años se convertiría en una crónica. Ah, perdón, por si no se los dije, el cantor era Alberto Castillo. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Zavalle y los espero como siempre en la cultura del payaso. Gracias. 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 Gracias.